¿Por qué ya no hay nada? Buenas noches, ciudadanos y ciudadanas. Nuestro país y el mundo entero se enfrentan a su hora más crítica. La economía se ha hundido. Marta sabe que hubo una guerra mundial. Y las personas tenían mucho miedo y querían gobiernos muy fuertes. ¿Me han detenido? ¿Qué? No lo puedo creer. Tú eres la siguiente. Marta Mujica, 10 años. Marta. ¿Qué haces? ¿Dónde vas, cariño? Eh, oiga, oiga, ¿dónde está? Marta, se lleva la niña, joder, venga. ¡Papá! ¡Marta! ¡Mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija, mi hija! Mi hija estará perfectamente cuidada y protegida. Claro. Hasta que tu mujer y tú tengáis un trabajo. Tengo que pedirte un favor. Dile que venga a casa a las 7. Tendrá un pase en la baña. ¿Hugo Mujica no sabía que necesitábamos un matrimonio? Seguro que mi mujer puede cambiar los planes, no hay ningún problema. Muy bien. ¿Quién estaba contigo esa noche? ¿De dónde sacan tanta agua? Del mar. Esos cabrones no tienen los mismos problemas que nosotros. Al parecer están separando a los niños de los padres sin trabajo. Tu madre ya me ha conseguido uno. Vamos para un matrimonio. ¿Quieres que me haga pasar por Sara? Es que tenemos un problema muy grave y nos tenemos que ir. Es más importante que la vida de tu sobrina. Joder, Hugo. Uno de los familiares de uno de los niños está preguntando demasiado. ¿Pero es de la resistencia? No soy de nada ahora mismo. Soy de mi familia, incluido tú. Aquí nadie me dice nada porque estáis todos metidos en la misma mierda. Sé quién es la persona que están buscando. ¿Le puedo dar la dirección donde vive? Voy a cruzar esa valla.